Cada actor famoso tiene en su catálogo una cinta que marcaría el declive de su carrera. Arnold Schwarzenegger tuvo al último gran héroe, Sylvester Stallone tuvo al demoledor, Deadly a Fearless y así sucesivamente. No obstante, estas películas, a pesar de ser fríamente aceptadas por taquilla y crítica, al día de hoy son cintas de culto y veneradas por una pequeña pero existente base de fans. El día de hoy hablaré sobre una película similar a las anteriores pero cuya máxima diferencia es que el actor que la protagonizó fue el único e inigualable Eddie Murphy. Así como también que esta película marcó su inicio como actor. Así es, hoy hablaré sobre El Niño de Oro, una película que pasó sin pena ni gloria pero que por alguna razón ganó adeptos a lo largo del tiempo. Ya sea por lo relativamente original que era, la comedia que maneja o los personajes tan simpáticos. Comencemos. Chandrel Jarrell es un detective especializado en la búsqueda de niños desaparecidos. Un día recibe la inesperada visita de la joven Kinang, quien le solicita ayuda a fin de encontrar al Niño de Oro. Un pequeño con poderes místicos destinado a proteger el mundo pero que fue secuestrado por una organización criminal. Al principio Jarrell no cree en sus palabras pero luego descubre la verdad detrás de todo esto. Estuve tentado a comenzar con lo malo pero mejor lo reservaré para el final. El Niño de Oro es una película que cumple con los requisitos predilectos de la década de los 80. Trama exagerada, actuaciones medianamente decentes, Eddie Murphy, buena música y Eddie Murphy. Con ello en mente se esperaba más del rumbo y desarrollo de la historia, ya que el misticismo asiático era algo novedoso en Hollywood. Y al mismo tiempo atípico, ya que solo las cintas de Asia sabían manejarlo. El Niño de Oro le sacó provecho a este elemento con alguna subtrama como la búsqueda del pequeño, la estadía de Jarrell en el Tíbet, la batalla final, etc. No obstante, el rumbo es cuando menos ridículo ya que inicia con suspenso, se desarrolla con relativa rapidez pero por alguna razón cae en el tercer acto. Ya sea por la ausencia de algo que realmente te motive a seguir viendo la cinta o por el nulo contacto entre Jarrell y el inolvidable Tardo Numspa. El desarrollo de la historia depende enormemente de Eddie Murphy y su peculiar forma de actuar. Aunque aplaudo el hecho de intentar darle algo de seriedad y es que el papel de Jarrell no iba a ser para él en un principio. Aunque bueno, no imagino a otro actor en este rol. Esta discordancia narrativa se debe a la inexperiencia de un tal Dennis Feldman como guionista. Aunque para ser su primera vez no le fue tan mal, digo, al menos comprendió a sus personajes. Dicho esto, cada actor se adueña de su personaje en la cinta y se nota que hubo una decente dirección por parte de Michael Ritchie. Retomando a los actores, Eddie Murphy hace una interpretación moderada de sí mismo, aunque luego regresaría a su status quo con las cintas posteriores al Niño de Oro. Charles Dant nos brinda una interpretación de un villano tan calculador como lo es Tardo y no lo hizo mal para hacer su primer rol antagónico. De hecho, fue la base para sus futuros personajes. En cuanto a los secundarios, pues no hay mucho que destacar, cumplen con su rol pero nada más. De hecho, la mayoría no tuvo papeles destacables en cintas posteriores, aunque bueno, convengamos que esta película fue su carta a proyectos modestos como cintas de televisión, series, etc. Terminaré alabando el ambientado, la musicalización y la forma en cómo mezclan la fantasía con el terror. Dado a que en un principio John Carpenter iba a dirigir la cinta, pero como al final no lo hizo, decidieron conservar algunos tintes de terror y vaya que les funcionó. Ya saben cómo soy con el doblaje latino, es poco lo que critico y en esta cinta no habrán excepciones. Amé las voces de nuestros personajes siendo mis favoritas la de Jorge García como Jarrell y si no conocen a Jorge, pues les doy un dato. Él fue la voz oficial de Fox antes de convertirse en Star Channel. Aquí hizo un buen trabajo captando la esencia clásica de Eddie Murphy. El gran Víctor Mares hizo un excelente trabajo como sardo, dando mucha antipatía al personaje y una frialdad en su actuar. Marcela Bordes capta la inocencia y determinación de Keenan con su voz en gran parte de la cinta, especialmente cuando interactúa con el personaje de Jarrell. Está de más decirles que el doblaje se hizo en Los Ángeles y que todos los actores tuvieron una excelente dirección y se nota en cada momento de la película. Como siempre digo, no hay doblaje malo, sino doblaje mal dirigido y aquí no lo hubo. Entonces, si no hay problemas con el doblaje y tampoco en gran parte de lo que he mencionado, ¿por qué yo dije que quería comenzar por el lado malo al principio? Sencillo, porque lamentablemente la cinta pecó en tres cosas. La comedia era floja, no conocía a su público y era muy predecible en varios aspectos. No cuento los efectos de la época porque bueno, eran los ochentas. La comedia es algo natural en Eddie Murphy, pero aquí brilla por su poca lucidez. No hay un solo chiste memorable y esto afectó a Murphy a tal grado de que El Niño de Oro no solo fue su cinta menos favorita. Le sirvió como ejemplo para inmiscuirse en el guión de sus próximas películas ya que se nota que los personajes como Jarrell no son lo suyo. Asimismo, la cinta no sabía hacia qué público ir, ya que no era ni tan suave como los Goonies, ni tan entrañablemente oscura como la historia sin fin. Tampoco era lo suficientemente atractiva como la cinta que le robó a su candidato a director, Rescate en el Barrio Chino. Ni mucho menos tan fantástica como Indiana Jones y El Templo de la Perdición. Está más al nivel de The Monster Squad con un año de diferencia. Sin haber escuchado la sinopsis, ya podías hacerte una idea de cómo terminaría la cinta. Con el hecho de ver la portada en VHS, ya lo sabías todo. Aunque claro, la cinta envejeció bien, ya que conserva parte de la esencia de los entrañables años 80s en Gringolandia. Al menos la fantasía oscura le permitió mitigar las falencias y tuvo decentes personajes y actores muy carismáticos. Digo, al día de hoy sigo pensando en la dupla antagónica Eddie Murphy y Charles Dunn. El Niño de Oro es una cinta común de los 80s con elementos a favor y en contra. Sin embargo, se entiende que haya pasado a ser considerada como película de culto por la historia que maneja, sus elementos, sus personajes y, de forma personal, el doblaje latino. No es la mejor película de Eddie Murphy, más bien es una historia típica en su filmografía y, por ende, su calificación es un modesto 6. Y raspando, pudo ser mejor, pero bueno. Por lo menos entra a la lista de películas que recordarás con cariño por distintos factores. Y eso sería todo por hoy. En comentarios déjenme sus opiniones al respecto sobre si les gustó o no la película. Ya sin más que decir, si el video les gustó no olviden likearlo, compartirlo y suscribirse al canal. Síganme en redes sociales para más contenido. Y activen la campana esa para ver mis últimos videos. Soy Sam Leonardo y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!